¿Hay alguien aquí? Parece que no. Bienvenidos a un día que me habéis pillado por sorpresa y me habéis convencido. Bienvenidos a un día en el que voy a jugar a un juego de miedo. Y realmente es mi primer juego de miedo porque hace tantos años que no he jugado a un juego de miedo que lo considero mi primer juego de miedo. ¿Por qué nunca juegas a juegos de miedo? ¿Por qué nunca haces un especial Halloween pasando miedo? ¿Por qué? Pues tiene una respuesta muy clara y sencilla. Porque me da miedo. Porque me da miedo de verdad. Porque luego me emparanoyo yo solo después de terminar el directo. O sea, no me gusta todo lo que tiene que ver con el miedo porque lo paso mal. Y me habéis recomendado un juego en masa. O sea, de una forma descomunal. Os habéis juntado a todos. Grefg juega al Poppy Playtime. Cuando me empezasteis a poner juega al Poppy, yo digo, estaba jugando además al LOL. Y dije, ah, vale, la gente quiere que juegue Poppy. Poppy, el personaje de League of Legends, queréis que juegue Poppy. Y no era eso, era que queríais que jugara al Poppy Playtime. Una pregunta seria. ¿El juego da más miedo que esto? Sin spoiler y nada. Todavía no habéis visto la imagen, no digáis nada, cabrones. Todo el mundo... ¿Poppy Playtime da más miedo que esta imagen? Porque esta imagen da bastante mal rollo. O sea, esta imagen es top miedo. Miedo a que te aplaste con una teta. Cuidado. Cuidado lo que estamos hablando. Bueno, voy a comunicar algo. Al 87,9% de probabilidad, este mes de noviembre haré el primer directo extensible de mi vida con streamer y en Twitch. Muchas gracias. En primer lugar, apago las luces. Encuesta. ¿Queréis que apague las luces? Madre de Dios, creo que es la encuesta que más gente ha votado sí en la historia, tío. No entiendo nada. Luces apagadas. A ver, ya si queréis apago toda la p*** habitación. Atentos. Esto no me hace ni p***a gracia, tío. Es increíble la luz que pilla esta cámara, chaval. Es una locura. Ahora mismo esto es la luz solo de los monitores, solo de las pantallas. Jugar. Esto se supone que no tiene que dar miedo, ¿verdad? Me ha dado un escalofrío y no estoy mintiendo. Todo el volumen, ponle. ¿Todo el volumen? Pero, amigo, esto es una locura. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Estoy loco, estoy loco ahora mismo. Estoy... Le voy a dar a jugar a ver si no se escuchará tan fuerte. No me gusta nada, 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 nada este juego. No me gusta nada. Capítulo 1. A tight squeezy. Esto significa un p***e de los que son finos y se mueven. Están a punto de ver la muñeca más increíble jamás inventada. Her name is Poppy. 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 No me gusta que sea una muñeca inteligente, la verdad. Si le hablas, te responde. Ah, que conversa con un niño. Qué puto asco. Perfecto para un niño. Ay, qué mal rollo. Lo que es. Podemos dejarlo hoy aquí, chavales. Y ya... El año que viene, ¿no? El otro. Seguimos con el juego. Estamos en la fábrica donde se hizo Poppy. Pero Poppy no tenía esa cara, ¿eh? Vale. No sé absolutamente nada del juego. Yo voy a jugar y que sea lo que Dios quiera. Porque no sé nada. No sé ni lo que tengo que hacer ni pollas. Life Pier Closing. Escucho como un zumbido allí que hace... No me hace ni puta gracia. Poppy quiere jugar. Juégame esta. Juega con esta, Poppy. E para interactuar. Me he asustado un poco tocando unos botones. Perfecto. Vale. Tengo que hacer una combinación de colores. Tengo que pasar por esta sala, chicos. Es que no quiero, sinceramente. Se escucha algo. Ah, es un jodido tren. Todo tranqui, chicos. Todo tranqui. Hay un tren y ya está. Ah, vale. El tren tiene unos colores. ¿Puede ser eso? Verde, rosa, amarillo, rojo. Es un juego como que hay puzles, ¿verdad? Esto sí que me lo contasteis un poco. Ya se me han olvidado los colores. Es que estoy un poco nervioso. Verde, rosa, amarillo, rojo. Vale. Vamos allá. Verde. Rosa. ¿Amarillo? Rojo. ¿Qué os pensabais? Que un chaval como yo, que todo lo que toca en videojuegos se le da más o menos bien. ¿No iba a descifrar eso? Hasta la próxima. Vale. Todo tranqui. Grab Pack Training. Acabo de coger una cinta. ¿Por qué? No lo sé. La meteré aquí, porque es azul. Y el juego va muy de colores. Interactuamos. Tenemos que encontrar una flor. Es nuestro objetivo. Grab Pack. Abróchese las correas. Sostenga ambos cañones. Pull trigger to fire. Pull again to retract. Mantén apretado para sostener objetos. Solo úselo en objetos pequeños y manijas. No debe usarse en sus compañeros. Joder, tío. Hemos pasado de tener que recordar unos colores al sistema más complejo después del inspector Gatshep. ¿Y dónde se supone que encuentro eso? Ah, es esto. Uh, se abre. Qué bien. Vale. Disparamos. Perfecto. Es como el Fortnite. Y si lo mantengo apretado, atraigo las cosas. ¡Ole! Qué guapo, chaval. Ahora se supone que tendremos que utilizar esto para abrir alguna cosa. Joder, qué largo llega, chaval. Hay penes que literalmente se estiran esto. ¡Ey! Un saludo hasta la próxima. ¡Chao! No había visto esta entrada. ¿Hace falta que la puerta se abra con ese sonido? No creo, ¿no? En verdad, no es necesario tampoco. Cuidado porque aquí tenemos otra cinta. Y la vamos a poner aquí a ver qué nos dicen. Me gusta que sea por colores. Hola, mi nombre es Ampeter. Vale, supervisor de innovaciones. Si estás viendo esto, entonces estás trespassing. Sí, jugamos este pequeño tape en la lucha cuando cerramos la fábrica para el día. Así que, trespasser, solo para que te sientas, mientras nos apretamos principalmente en nuestros toques de calidad y excelente cuidadoso, también nos apretamos en nuestra seguridad. Por ejemplo, esta facility es full of hidden motion triggers. Vale. Pues será mejor. Pues sí, ¿eh? O sea, nos ha dicho un poco que aún estamos a tiempo de dar la vuelta. A mí personalmente me apetece dar la vuelta y echarme un modo arena del Fortnite, que está guapísimo. Y a veces te pegan sustos, te pegan con la spas 200 en la cabeza, rulea o boxeo para tu casa. Pero no es este rollo, ¿sabes? ¿Puedo pasar? No. Por aquí a lo mejor sí que puedo pasar. Vale, había que saltar. A ver si en realidad tiene buena pinta, es colorido. A mí me gustan mucho los colores. Pero entre que sabes que estás en un juego de pasar miedo y que está todo un poco abandonado y solitario, pues da un poco de miedo. Llegamos aquí a la sala principal del playtime de mis cojones. Y lo que veo es una sala donde ya puedo poner la mano azul. Aquí hay una que pone testing. No puedo pasar. Innovaciones. Aquí en innovación tiene que estar lo peor de lo peor. Y aquí necesito la otra mano, que supongo que la vamos a conseguir aquí. Me molaría ir a la cafetería y tomarme algo para tranquilizarme, pero vamos a continuar. Vale. ¿Tengo que reanimar la electricidad o qué? Nada que ver por aquí. Ok. Oh, vaya. Tiene una llave el muñeco. Pues no la había visto antes, os lo juro por Dios. Con esta llave seguramente podremos abrir esto, ¿verdad? Vaya por Dios. Todo se va encajando. Las piezas van cobrando sentido. ¿Ves? Esta sala ya no... No, no. No, porque no... No mola. Cierra, anda. No, no cierres. No cierres. No cierres. Siempre hay que tener la salida un poco a la vista. A ver. En una fábrica de juguetes no suele haber sangre. Vamos a pensar que es fluido que llevaba ese dinosaurio para... Bueno, para simular que cagaba. Porque en esta fábrica los juguetes son muy complejos. Un taburete, una caja. Perfecto. Y aquí supongo que lo que tenemos que hacer es arreglar la electricidad. Pero para abrir la electricidad a lo mejor necesito acceder a eso que hay aquí dentro. ¿Sabéis lo que me gusta de este juego? Que por lo menos... Creo que llevo una linterna y no se me está acabando. Esto no lo puedo enganchar, ¿verdad? A ver, tiene que haber algo que esté un poco roto. Y yo tenga que arreglarlo a nivel de electricidad, ¿verdad? ¿Hola? Vale. Sencillito. No me he asustado. Simplemente... Ha sido la mano. ¡Wow! Touch white power. Oh, yes. Oh, yes, man. Un poquito de electricidad para todo el mundo. Que no se diga. Todo tranqui, todo bien. Todo sencillo. El Grecox haciendo los puzles. Esto de los videojuegos, así como cositas que tienes que hilar y tal. Se llaman puzle. Y a mí esto me flipa. Y ahora, chicos, podemos acceder aquí. ¡Vámonos! Y además voy... Con más confianza. Porque de momento estamos superando todo muy tranquila. Muy tranquila. El único problema es que aquí antes había un muñeco gigante. Claro. Entonces, no... No. Vamos a irnos de la fábrica porque ese muñeco seguramente se ha ido. Y nosotros también nos vamos a ir. Creo que era por aquí la salida. Tengo los pelos constantemente de punta, tío. Soy un cagao, hijo de la gran p***. Eso es lo que soy, tío. Bueno, vamos allá a hacer un amigo. ¡Woohoo! No. No me gusta. ¿Me vas a hacer la envolvente de la de Willyrex? Una vez más, cartel de staff only. Yo no soy staff. No voy a entrar ahí, como comprenderéis. Ahí sí que no entro. Os lo digo de verdad. Porque no voy a hacer en un videojuego lo que no haría en la vida real. Grefg, no puedes pararte ante una zona oscura. Yo voy a jugar como si fuera el... Ahí he venido a la fábrica. Yo no creo... Yo no creo que haya nada paranormal, nada raro. Entonces yo voy a jugar así. Yo no me cagaría aquí en la vida real. En eso tenéis razón. Entramos. No, es que... Vamos a hacer una cosa. Pasa rápido y ya está. Pasa rápido y ya está. No mires atrás. No pienses nada. Tú pasa rápido. No mires atrás. Pasa rápido y ya está. Vale, y ahora entras sin ningún tipo de miedo. Perfecto. ¿Ves? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Ha salido un gas. ¿Te has asustado con el gas? Sí. Probablemente es el susto más grande que te has pegado en los últimos cinco años. Con un puto gas de mierda. Pero ya está. No hay tampoco que rayarse. No hay que olvidar que hemos visto como que algo se metía por esta puerta, ¿no, gente? Bien, vamos a ello. Wow. Wow. No sabéis lo fuerte que tengo el sonido del juego por vuestra culpa. Os lo juro por Dios. Ah, vale. Tengo que conseguirlos todos y ponerlos aquí. Vale. Vamos a saltar a las cajas. No nos hacemos daño. Somos Spiderman. Vamos a coger este. El verde. Aquí está la cinta. Qué guay. Puedo cogerlo todo. Me encanta este juego. Abre la puerta. Oh, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahí está. Lo comunicamos con lo anterior. Sí, señor. Vamos a investigar un poco más a ver lo que hay. No perdamos detalle. Hay que estar muy atentos. Bien. Aquí está el rojo y creo que solo me queda el verde, ¿cierto? No me mires así, gatito de mierda. Dame un segundo. Voy a poner la cinta en primer lugar. No nos pongamos nerviosos. Rich. ¿Dónde dejaron guardadas las cajas? No, 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 no puedo decirlo. ¿Te acuerdas cuando la cinta se quedó en la cinta en este lugar? La última vez que alguien limpió este lugar. No, nadie en esta estúpida compañía sabe lo que están haciendo. ¡Solid company! Oh, me juro. No vi una sola caja en su lugar. Desde que empezaron a flotar la cinta con la cinta de la orfanía. Bueno, está muy enfadado ese hombre, la verdad, el Rich. Parece el Twitch Rivals de Minecraft. Esto supera mi soportamiento. ¿Eso es una palabra? ¿Soportamiento? Sí, era más paciencia ahí, ¿no? Pero bueno, un saludito. Vale, chicos. Ah, también puedes correr al shift. Lo acabo de descubrir. Rojo. Ah, me falta el amarillo. Vaya. Aquí lo tenemos. Que se mueva esa caja es un poco raro. Seguramente antes he pasado para el lado. Claro que lo he hecho. Pero estoy nervioso, tengo miedo y soy un puto ciego. Gracias por el apoyo. Colocamos el amarillo. ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Ole, ole, 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 ole! Me entregan... La parte que falta de mí. La mano roja. Sí, señor. ¡Giggis! Tranquilo, amigo. ¡Oh, yes! Izquierda. Derecha. Y ahora podemos hacer cositas mucho más chulas. ¡Bum! ¡Bum! ¡Cargando! Y al inicio también tengo una puerta que puedo abrir. ¿Qué me quieres decir con esto? Que pase por aquí. Nos vamos. Tómatelo como un parque acuático. Como cuando eras pequeñito y te encantaba tirarte en tu boca. ¡Let's go! Vale, 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 vale. O sea, tengo que unir esto con otra parte, ¿no? Vale. Bien visto. Y tienes que pasar por este. Para pasar por este solo te queda una opción y es... Nos bajamos por la izquierda. Nos bajamos por la izquierda. Vamos por aquí. Y efectivamente... Lo tienes. Bien. Hay que entenderlo, amigos. Hay que entenderlo poquito a poco. Es la primera vez que juego. Tiempo al tiempo. Me gusta mucho que... Me gusta mucho que haya... A ver, ya la comida de la tontería. A ver, ya la comida de la tontería, ¿eh? Qué pesadilla, tío. Basta ya, ¿no? Y nos salimos. Perfecto. Tiene que haber algo por aquí... Que me sirva. Esto lo va a leer tu padre ahora. Bien, vamos a pensar con la cabeza. Tiene que haber algo aquí con lo que podamos interactuar. ¡Hostia puta! Si este juego va a ser todo el rato de ver cosas... Vamos bastante mal. Porque soy... Un puto topo. No sé ni cómo lo he visto, chaval. La cintita rosa. La ponemos y vemos... ¡Qué sorpresita! Nos depara en esta zona. Podría ir del suelo de mi habitación a cualquier lugar del mundo. Era un sentimiento genial. Y poder trabajar en una fábrica de juguetes... Donde puedo dar a los niños esa misma experiencia... Ese sentimiento también es genial. Pero a veces... Desearía... Desearía poder volver. Volver a ser una niña. Y es raro, porque los adultos son niños... Pero más viejos. No creo que nadie en serio... Se sienta como un adulto. Pero tu cuerpo envejece. Y envejece. Y luego mueres. ¡Como esta sangre de aquí! Simplemente los cuerpos no pueden ser jóvenes para siempre. Pero escúchame... Algunos árboles son capaces de mantenerse vivos mucho más tiempo que una persona. Es decir... Que los humanos más viejos son aún más jóvenes que ellos. Así que supongo... Que todos somos jóvenes comparados con algo. ¿Cierto? Está bien. Creo que nos desviamos un poco. Ah, eso ha sido una entrevista de trabajo. Muy buena, muy buena, muy buena. Pero hay un temita... Y es que esto a mí no me ayuda. Oh, pero sí que me ayuda esta electricidad. Uy. 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 Boom. Boom. Buah, no me queda cable. ¡No! Seguro que cuando lo vea digo... No me lo puedo creer con lo sencillo que era. Pero ahora no estoy cayendo. Tranquilos. Lo más importante en estos juegos es no desesperarse. Bienvenidos a mi vida. Antes de enganchar el cable... Vamos a estudiar un poquito la zona, ¿vale? Tiene que pasar por los dos. Y terminar en esta. Creo que lo tengo. Creo que lo tengo. Utilizamos el cable puesto para hacer esta mierda. Ahora hacemos así. Hacemos así. Lo traemos por aquí. Me gusta. ¡Me gusta! ¡Se está sufriendo! ¡No me está dando miedo! ¡Me está estimulando el cerebro! ¡Tenemos energía! Somos un muñeco o una persona indestructible. ¡POWER ON! ¡Let's go! ¡Qué guay! ¡Let's go! ¿Cuál es nuestra misión, chicos? ¿Encontrar una flor o el qué exactamente? ¿Le daremos a las palancas? ¿Le daremos a las palancas? Y le daremos a las palancas. Que antes ya las hemos investigado. Y vamos a ver lo que ocurre. Allá van las piezas. Y de momento todo muy tranqui. ¡Se está creando nuestro primer jugo! ¡Le estoy muy orgulloso! ¡Mira qué bonito! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Sí, señor! Y ahí va en la última. Y por fin podremos pasar aquí. Cuidado con ese escáner, amigo. ¡Qué bien que funcione esto todavía! ¡Sí, señor! ¡POPI! ¡Tengo el control de tu fábrica! ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué peluchito más mono! Vamos a ver lo que ocurre aquí, gente. Se abrirá esta puerta, digo yo. ¿Dónde está el juguete? ¿Por qué ha desaparecido? ¡Lo tenía en el bolsillo derecho! ¡Ya tenemos el juguete! ¡Hemos superado el puzzle! ¡Y nos vamos! ¡Let's go! ¿Hay alguien aquí? Parece que no. ¡ library, 650, etc! ¡Cạchalo! ¡Me matome! ¡Cle полa de硬 Ramírez! ¡Cecosame! ¡Clea! 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 ¡ strobaya! ¡Clea! 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 Encendemos las luces Os voy a enseñar un pequeño detalle No sé si os habéis fijado en el susto que me he dado Que he hecho con mi ratón, ¿vale? Es un ratón que es inalámbrico No sé si veis eso del juego que parece un escarabajo Del susto He hecho así y lo he apretado con tanta fuerza Que ha salido volando Lo sigue jugando 96% Qué bien, qué bien, qué bien No vas a poder conmigo Ni Poppy Ni Poppy Ni Malfite Ya sabes dónde está el susto, Grefg Súbete el volumen Y a por ese peluche de mierda Es que si no miro no tiene gracia Sal, sal Ehh Venta la p*** mierda muñeco del demonio Venta la p*** mierda muñeco del demonio Venta la p*** mierda muñeco del demonio ¿Qué pasa? ¡Joder! 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 ¡Qué mierda, tío! ¡Da mucho susto! ¡Da muchísimo susto, bro! ¡No puedo, eh! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Es que quería ver si me seguía y de repente me ha cambiado la cámara y un sonido y un estruendo y una cosa, tío. ¡Oh, my God! ¡Qué puta cagada! El primero y el último. Después de este, se acabó el miedo en el canal. Por mi p*** me voy a pasar este juego. El primero y el último. ¡Papi! ¡Vámonos de paseo! ¡Po, po, po! ¡Tú y yo sí nos vamos! ¡Ton, ton, ton! ¿Nos tiramos? Yo creo que era por ahí, pero no me he movido bien. Te doy con la mano. Choca esos cinco. Hasta luego. ¡Peluche de mierda! ¡Vale! No me gustan las rejillas. No me gustan nada las rejillas. Y ahora te vienes por aquí. Y ahora efectivamente te vas a tirar por aquí. No mires atrás. Te tienes que tirar por aquí de forma obligada. Y ahora llegas a este lugar que es por la derecha. Muy bien, Gref. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora ya lo tienes. Tiene que haber una salida. Por favor, tiene que haber una salida. Sí, 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 sí. ¡Ay, ay! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que no sé dónde he puesto la cámara. ¿Qué pasa? Por favor, por favor, déjame. Es muy difícil. No lo puedo volver a repetir. No lo puedo volver a repetir. No lo puedo volver a repetir. Salta, salta. ¡Fuera! ¡Vete! ¡Suelve, su puta! ¡Hija de p***! ¡Hija de p***! ¡Vete a la mierda! Lo de la caja no sé de dónde me lo he sacado. La presión de morir, de ser perseguido. Espero no volver a ver a ese puto peluche de mierda, hijo de la... ¡Nunca! Parte buena. El muñeco está muerto. Y él se va a recuperar de eso. ¡Nadie! Yo confío en que ahora todo lo que quede sea un paseito de rosas y bendiciones. A ver, mucho cuidado. Porque aquí tenemos una cinta. Y creo que es de color negro. A saber dónde está esta cinta. Yo creo que cuando completemos todas las cintas del juego... ¡Epa! ¡Quita el brazo, coño! ¡Tú suelta el brazo! ¡Increíble! ¡Se me ha quedado la mano pegada a la rejilla! Bueno, chicos... Esto es increíble, ¿eh? No me deja soltar la mano. ¿Me va el ratón? ¿He roto el ratón? Esto se me ha bugueado. ¿De verdad tengo que ser tan desgraciado? ¡Pero mira mi mano! ¡Se mide mil kilómetros! Yo no puedo jugar a un juego. Asustarme tanto y además que ya se me bugue de paso. ¿Hermanito? Bueno, Poppy me ha dejado la mano izquierda alborotada. Bueno, seguimos, chicos. Aquí la cuestión es ser un desgraciado. O porque me asusto o porque se me buguea. Continuemos con el show. Ya escuchamos esta grabación. ¡Ajá! ¡Ajá! Registro final. Proyecto 1006. El prototipo. ¿Qué dices ahora del prototipo? Coordinación y cooperación son evidentes en sus habilidades. Además incluye las habilidades de los otros experimentos de su tipo. Aunque aún desaparecido, los eventos de hoy, sin duda, se relacionan con él. Su ausencia fue una falla en el progreso científico que bajó. Ninguna circunstancia debió ignorarse. Por eso dejo este registro. Para que el mismo error no se vuelva a repetir. Cualquier experimento futuro debe ser contenido y desechado en un ambiente seguro. No estoy preocupado por mí. Un descubrimiento y estaré de vuelta. Debemos seguir trabajando en el nombre de la ciencia. Incluso si los que están debajo no entienden. Bueno, pues ahí tenemos lo que pasó, ¿no? Decidieron hacer un muñeco un poquito chungo. ¡Ja, ja! ¡Qué guay, tío! Hacer un muñeco tan inteligente y tan hijo de la gran p*** como esa que me perseguía. ¡Qué buena idea! Oye, de verdad, no sé qué hacer con esto. Bueno, pues nada. Seguimos, ¿no? Abriremos esta puerta. ¡Oh, un ambiente tipo casa! ¡Qué guay! Oye, de verdad... A ver, voy a cerrar la puerta. Ya, el sonajero de tu p*** de p***. Bueno, seguimos, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega nuestro brazo, chicos y chicas. ¡Let's go! Es imposible que sea tan difícil, miedoso y espectacular como lo anterior que hemos vivido. Vamos a continuar. Aquí no va a haber susto, chavales. Aquí ni susto ni pollas. No me podía haber pasado este bug cuando tenía que hilar dos partes. Tiene que ser ahora. Tú, pero que a lo mejor detrás de este armario hay algo. De hecho, hay una puerta. Tío, vivimos en una p*** simulación, tronco. ¿Esto qué es? ¿La puerta al nether o qué? A ver, esa muñeca no da tanto miedo, si lo piensas. No es diabólica. No tiene los dientes como la otra. Con los ojos cerrados. Mira hasta dónde me llega la mano. ¡Es que necesito la p*** mano para hacer algo! ¡Joder! ¡Es increíble, tío! ¡Qué simulación vivo constantemente! Como tenga que huir otra vez, no juego nunca más. ¿Le dejáis poner otra canción? Oh, qué buena gente que soy, chavales. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuál puede ser la música más divertida para pasármelo? ¡Vaya por Dios! ¡Qué banda sonora más rara tiene Poppy Playtime! ¡Oh! ¡Es Fernanfloo! ¡Vámonos! A ver si me acuerdo ahora del recorrido. Fernanfloo, erra de Fernanfloo. Erra de Fernanfloo, flo, 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 flo. Erra de Fernanfloo, erra de Fernanfloo. Si no te gusta, andate al chorizo. ¿Vamos? 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 Erra de Fernanfloo, erra de Fernanfloo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Vuela! ¡Corre! 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 ¡A la mierda! ¡Vamos! ¡Y no vuelvas! ¡Y no vuelvas! ¡Y no vuelvas! Bueno, ya estamos de vuelta, chicos. Bueno, nos lo merecíamos pasárnoslo con el rap de Fernanfloo. Y todo ha sido porque he cogido la cinta con la mano. Madre de Dios, tío. La cojo con la E y a tomar por culo. Y aquí antes no ha pasado nada. No me gusta nada esto. Por favor, por favor, te lo pido. No me asustes. You opened my case. ¡Tu puta madre! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Se ha terminado el juego! ¡Se me había buggeado para que no me lo pudiera pasar! ¡Vamos! ¡Let's go! Este ha sido el capítulo 1. Y lo van a seguir actualizando y van a sacar más capítulos. ¡Ah! ¡No lo juego más! Luego miraré cuánta gente ha habido en el directo. Si ha habido más de 100 personas, me lo planteo. Y en YouTube, si esto lo subo, si hay mucho apoyo, me vuelvo a pasar el capítulo cuando salga. No sé cuándo sale, cuándo sale. Déjamelo en los comentarios.